Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema, el título se llama desafíos avanzados y que tengo tres videos que vamos a hacer en línea sobre desafíos avanzados y cuál es el, esto es una manipulación, digámoslo así, que los hibridadores en el mundo van encontrando o buscando qué debemos o qué plantas se deben sacar o debemos producir para que la mayor cantidad de personas que tengan orquídeas puedan tener mucho más orquídeas en sus zonas de vida, en sus casas, entonces aquí es un desafío impresionante porque les voy a enseñar cómo lo hicieron o cuál es la estrategia que tienen las personas cuando hacen estas plantas, aquí tenemos en la parte de la mitad, esta planta se llama epícatleya René Marqués, esta epícatleya en el mundo de la naturaleza no existe epícatleya, esto es un híbrido hecho por el hombre, buscando diversidad, buscando colores distintos, buscando formas distintas y ya lograron por ejemplo este híbrido que es, que hagan de cuenta que un señor le dio por hibridad un elefante con un rinocerón, listo, y salió un rinocerón, ¿de dónde es cómo llamar? aquí se llama epícatleya, ¿qué es epícatleya? un híbrido de dos géneros diferentes de orquídeas aquí tenemos el papá de este, que no lo tengo en este momento florecido, pero es algo muy parecido a este el papá se llama epidendrum pseudoepidendrum, así es el nombre de la especie del papá de esta epícatleya René Marqués se llama epidendrum pseudoepidendrum, que es muy parecido a este epidendrum, porque si ustedes ven la forma de la flor individual es muy parecida a el epidendrum, a la epícatleya René Marqués, miren la flor individual de este epidendrum es muy parecida a la flor de este epícatleya René Marqués, tienen cierta similitud, nacen en gajos aquí también nacen en gajos, las floraciones cuando se acaban vuelven ya y salen floraciones del mismo sitio como lo que pasa acá, que aquí donde ya florecieron, van a volver a florecer y eso nos heredó la forma ¿listo? y ahora nos vamos a mirar el otro padre que se llama una catleya yo aquí traje una catleya común y corriente, una catleya miniatura que la traje así pequeña para que se fuera muy a la escala de la otro, de la epícatleya René Marqués entonces esta es una curiosidad que hizo el hombre, ¿cómo lo lograron? ¿cómo se logró? este pues se logró muy sencillo y es de que se coge el polen o el polinio de este, por ejemplo este es un epidendrum que se llama santoyantinum, esta es la especie epidendrum santoyantinum entonces cogen el polen o el polinio de este epidendrum santoyantinum y se lo ponen a una catleya de estas y cuando empiezan a ser la semilla de cuando esta semilla empieza a nacer, pues va a tener un híbrido entre este epidendrum y esta catleya si quieren podemos hacer el ensayo y les puedo sacar el polen de esto vamos a sacarle el polen, por ejemplo, de esta que está un poquito más viejita porque es que esta planta me la quiero llevar para la exposición de manizales vamos a ver si soy capaz de sacarle el polen de esta aquí está el polen aquí está el polinio si lo ven, vamos a ponérselo a una florecita de estas a la parte femenina de la flor que es aquí detrás vamos a desbaratarla para que ustedes aprendan vamos a ver y vamos a ponerla en la parte femenina que es aquí donde está el pegajoso ahí lo vamos a poner ahí quedo pegado si lo ven ahí quedo pegado ahí ya quedo polinizada entonces les voy a contar que va a pasar entonces yo aquí ya quedo polinizada el polinio de un epidemio de un santuiantil se lo hibride con esta catleya que esta catleya se llama coral gold entonces ya, ¿qué va a pasar? aquí esta flor hoy empieza a dormirse a morirse porque ya la flor ya no necesita seguir estando bonita porque ya logró su cometido de quedar preñada entonces aquí detrás todo este pericelo que se llama como el tallito de la catleya se va a empezar a engrosar y durante nueve meses se va a engrosar se va a engrosar se va a engrosar y se va a convertir en una cápsula que a los nueve meses esa semilla ya la vamos a llevar a un laboratorio y a sacar semillas de estos dos híbridos que creamos un nuevo híbrido con estas plantas sacando un híbrido muy parecido a este que estamos viendo en la épica catleya René Marquez bueno amigos me parece que esto es una una muy buena forma de enseñarles y de que ustedes caigan en cuenta de cómo crear nuevas plantas para el mundo ahora vamos a traer otros dos tipos de plantas que es una Milton miopsis y una Bracia para que ustedes vean al hibridar qué es lo que están buscando como retos qué es lo que están buscando los nuevos hibridadores para darle gusto a todas las personas que quieran tener mayor diversidad de orquídeas en sus casas si te gustó si te gustó este video dale like si te gustó este video compártelo con tus amigos y quiero que aumentemos la cantidad de personas viendo estos videos porque quiero aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo porque Alma del Bosque es la razón de ser de enseñar a todo el mundo y apasionar a todas las personas en este maravilloso mundo que son las orquídeas bueno amigos espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video que voy a seguir hablando de un tema muy parecido con con Milton miopsis y con Bracia y con Ada Obrantiaca nos vemos hasta pronto ¡Gracias!